Y entonces tiene que tomar la decisión política, porque esto es una decisión política, de cuánto quiere que la gente pague el boleto de colectivo y subsidiar la diferencia. El valor del boleto de colectivo se calcula mediante una fórmula y un índice, que es el índice del pasajero transportado, que tiene entre 20 o 30 rubros, que tiene que ver con el costo del gasol, con el costo del boleto, con los aportes, con los insumos, con los kilómetros recorridos. En fin, es una fórmula que está compuesta de aproximadamente 20 ítems. Entonces, eso da un valor que creo que actualmente, Oscar, corregime, no sé si está en 150 pesos. Sí, está arriba de los 100 pesos. Claro. Y bueno, entonces la municipalidad, las municipalidades, tienen que tomar la decisión política y decir, bueno, yo quiero que las personas paguen tanto el boleto. Y esa diferencia es la que tiene que subsidiar. Hoy la realidad es que provincia debe nueve meses de subsidio, la municipalidad es qué, el... Cuatro. Cuatro, y Nación viene al día, salvo un mes que dijo que ya no le iba a pagar, que es mayo. Esa es la realidad. También, o sea, suman, digamos, entre los aportes del Estado, el del municipio. Más allá que el municipio, en realidad, siempre lo planteó como una ayuda, ¿no? Bueno, ese es otro punto que hay que aclarar. Se está hablando como si fuera una ayuda, una dádiva que hace la municipalidad Esquel. Pero en realidad es su obligación. Insisto con esto. La municipalidad Esquel tiene la obligación de sostener el transporte urbano. ¿Por qué? Porque le impide a las empresas, justamente, fijar libremente los valores o las tarifas. Entonces, no es que nosotros, o las empresas, porque en esto, si uno escucha las declaraciones de la otra empresa son idénticas a las nuestras, no es que nosotros estamos pidiendo una dádiva o una ayuda o un favor. Esto es una obligación de la municipalidad Esquel. ¿Cuál es la idea, la intención? ¿Es reclamar, volver a esa mesa de diálogo que estaban teniendo o ir por la vía judicial? Nuestra intención siempre fue la misma, que es lograr un acuerdo consensuado. Nosotros estamos abiertos al diálogo. De hecho, el diálogo fue interrumpido por la municipalidad Esquel, que nos mandó una carta de documento, tanto a nosotros como a Transporte Acevedo. Pero bueno, también estamos preparándonos para la acción judicial porque lamentablemente vemos que pasa el tiempo, que no hay una respuesta oficial, sino que hay declaraciones a través de los medios. Entonces, vamos advirtiendo de que no hay una voluntad de acordar con nosotros, que hay una estrategia más bien para dejar a las empresas como las responsables de esta situación, cuando lo que hay acá es un desmanejo de la municipalidad Esquel. Entonces, la aspiración nuestra es retomar los canales del diálogo, pero bueno, mientras tanto nos estamos preparando para la acción judicial, por supuesto. Porque acá, y déjenme aclarar algo, yo escuchaba hace unos días atrás al intendente municipal decir que esperaba que esto no derivara en juicio. Lo que hay que tener en claro es que las concesiones se rigen por contratos y por pliegos de licitación. Cuando esos contratos se violan o no se cumplen, se generan daños patrimoniales. Y cuando se generan daños patrimoniales, los afectados inician acciones judiciales para que se les rezarse a esos daños patrimoniales. Entonces, para evitar las acciones judiciales, lo que hay que hacer es un trabajo serio, continuar con una mesa de diálogo y evitar causar o generar daños patrimoniales a las empresas. ¿Hoy por hoy no existe un vínculo con la municipalidad, ya con el vencimiento del contrato? Hoy por hoy estamos en una situación que se denomina post-contractual, en la que el contrato se termina, pero siguen existiendo responsabilidades de las partes que justamente hacen a la disolución. La principal es si la voluntad política de la municipalidad de Esquel es no renovar o no prorrogar la concesión de la línea 4, que puede hacerlo, entonces lo que hay que hacer y este es el estado en el que tendríamos que estar es el traspaso, el acto formal administrativo de traspasar el personal de la línea 4 a la municipalidad de Esquel como establece el pliego de licitación.